En tanto, el director de la policía aseguró que de acuerdo con informes se registraron 200 muertes violentas menos que el año pasado, en franca alusión a críticas de sectores de la sociedad civil de que la inseguridad sigue siendo uno de los principales males del país. Patricia Dupré en directo nos amplía. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ney Aldrin Bautista cuestionó que la policía figure entre las instituciones con menos credibilidad y aseguró que el gobierno realice esfuerzos en disminuir los hechos delictivos. Nosotros seguimos trabajando los operativos nocturnos, ahora hasta que salga el sol, hasta el día 7 hasta que salga el sol. Quiere decir que nosotros seguimos haciendo grandes esfuerzos. Hay criminalidad, este es un país pobre, hay delincuencia, pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. Es más, yo le voy a dar un dato. Usted puede creer que nosotros vamos a tener este año más de 200 muertos menos que el año pasado, lo que significa más de 300 muertos menos del año anterior. El director de la policía consideró injusto que por actos delictivos que realicen algunos agentes quede tirado por la borde del trabajo de más de 36 mil miembros. Aunque nosotros regamos la vida todos los días para proteger la suya, aún sin conocerlo, somos los más maltratados, somos 37 mil, hay buenos y hay malos. Le digo por qué, le voy a decir por qué. Pues cuando un médico hace una mala práctica, nadie culpa al colegio médico. Cuando un policía hace una mala práctica en 37 mil, podemos hacer 36 mil, cosa buena. Y esas culpan a la policía. Estas valoraciones surgen a raíz de los informes presentados por diversas organizaciones de la sociedad civil y de la encuesta en hogar, donde se pone de manifiesto que cerca del 62% de la población se siente insegura en las calles. Es toda la información que tengo por el momento con esos detalles. Vuelvo contigo. Gracias Patricia, buenas tardes.